Quiero saludar con especial cariño a los que no me respondieron el saludo. Buenos días. Entonces sí había más gente, sí había más gente de la que pensábamos. Vamos a compartir sobre la santidad en la pareja y en la familia. Y yo tengo la sensación de que necesitamos mucho más el día de hoy. Esa súplica al Espíritu y la presencia hermosa, bendita de María. Si quieren por favor permanezcan sentados, acompáñenme con esta canción. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Que se oiga. Ven con nosotros a caminar, Santa María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, queremos compartir sobre la vida de santidad en la pareja y en la familia. Y vamos a empezar comentando un poco, quizás recordando, que entendemos por esa hermosa y mística palabra, santidad. Nos vamos a dejar guiar por la Sagrada Escritura. Especialmente hay un texto en el profeta Isaías, capítulo sexto, que nos cuenta una experiencia impresionante que tuvo este hombre, el profeta Isaías. Isaías era una persona culta para los estándares de aquella época. Todo indica que Isaías era de familia sacerdotal. Esto significa que tenía frecuente acceso al templo. Estaba cerca del templo. Y como tenía la capacidad de leer y escribir, una capacidad que era relativamente escasa en aquella época. También tenía cercanía a las palabras que se iban consignando de otros profetas. Por supuesto que las escrituras, como nosotros las conocemos, no existían en ese tiempo. Pero él tenía acceso, seguramente, a las palabras de la ley de Moisés y quizás algunos oráculos de profetas. Esto es interesante. He aquí un hombre que está cerca del templo y que va con frecuencia, si no es que vive prácticamente en el templo. Este es un hombre que está cerca de la palabra de Dios como está consignada en lo que nosotros llamamos hoy la Biblia. ¿Por qué destaco esta cercanía, esta frecuencia y trato que él tenía con las cosas sagradas? Porque precisamente lo asombroso de la historia que se nos narra en el capítulo sexto de Isaías es que Dios lo sacó de su rutina. No es que Isaías fuera un visitante accidental o casual del templo. Él estaba muy cerca del templo. Quizás como hoy podríamos comparar con uno de esos católicos que van con frecuencia a la iglesia. Personas que están cercanas a la iglesia y que han oído de la Biblia. Pero a veces uno tiene un peligro y quizás esta sea la primera parte, el primer punto de nuestra enseñanza. Uno puede acostumbrarse. Y cuando uno se acostumbra a las cosas ya no siente asombro. La palabra asombro va a ser muy importante en esta predicación. La persona que se acostumbra ya no se asombra. La persona que se acostumbra de alguna manera se vuelve ciega frente a aquello que tiene más cercano. Esto pasa también en la familia. Un esposo, por ejemplo, puede tener una mujer que es muy virtuosa y que además es muy bella. Pero de tanto tenerla cerca y de ver todos los días esa cara, que es una cara muy linda, ya a él no le produce asombro. Quizás cuando empezó a conocerla, se quedaba contemplando semejante rostro tan hermoso. Pero después se acostumbró. Y la costumbre destruye la admiración. La costumbre destruye el asombro. Esto es importante. Hay un peligro en la costumbre. La costumbre puede destruir el asombro. Isaías seguramente estaba acostumbrado a la palabra de Dios. Acostumbrado al ambiente del templo. Ya no sentía asombro. Pero Dios, que es compasivo y misericordioso, nos rescata no una, sino muchas veces. Y nos rescata no solo de los pecados más escandalosos, sino sencillamente de todo aquello que pueda apartarnos del plan de amor que él tiene con nosotros. De modo que hay cristianos católicos que han caído en pecados escandalosos, vergonzosos, repugnantes, y detrás de ellos va corriendo la misericordia de Dios para rescatarlos. Pero hay también otros católicos que no han cometido faltas tan escandalosas, pero que sin embargo languidecen en una mediocridad, en una tibieza que paraliza. Podemos decir que apelmaza la obra que Dios quería realizar. Esto es como sucede en el mundo de las panaderías y de todo aquello que se hornea. Una torta, un pastel, un ponqué que se hornea tiene que levantar. Y si se queda pegado, si se queda apelmazado, es un fracaso. Y hay muchos cristianos que están fracasando en su vida. Fracasando en su vida cristiana porque están apelmazados en su mediocridad. Se han acostumbrado a ver cruces, se han acostumbrado a ver Biblias, se han acostumbrado a escuchar predicaciones, pero están apelmazados. Dios en su bondad, no solamente nos saca de los pecados escandalosos, sino que también nos rescata de esa mediocridad a la que llegamos cuando nos acostumbramos frente a lo religioso. Y aquel pasaje del capítulo sexto del profeta Isaías es un ejemplo de este hermoso rescate que hace Dios. Nos dice el profeta que él se encontraba en el templo, una escena que tenía que serle muy familiar. Pero Dios interrumpe, Dios rompe esa rutina y de repente Isaías tiene una visión. Una visión que cambiará su vida para siempre. ¿Qué fue lo que él vio? Según el relato, él vio que el borde de la túnica de Dios, lo que en un castellano un poco más formal se llama alta, el borde del vestido de Dios pasaba por el templo. No vio a Dios, ni siquiera vio completa su silueta, solo vio el borde de la parte inferior de su vestido. Y ese pequeño borde, pequeño si pensamos en lo que es, por ejemplo, una persona con su vestido, ese pequeño borde ocupaba todo el templo. Ten presente una cosa. En la época de Isaías la gente no viajaba tanto. Eso quiere decir que para Isaías, el edificio más grande que él había conocido, la construcción más grande, la construcción colosal que él conocía, era el templo. El templo. Trata de recordar cuál es el edificio más grande que tú hayas visto en persona. Porque en aquella época, obviamente, no había medios de transmisión de imágenes, como puede ser la televisión o internet. ¿Cuál fue entonces la experiencia que tuvo Isaías? Que lo más pequeño de Dios es más grande que lo más grande del hombre. Lo más pequeño de Dios, estamos hablando del borde inferior del vestido. No cabía en el templo, y el templo es lo más grande que Isaías conocía. Repito la frase que me parece acertada para describir esta experiencia. Lo más pequeño de Dios es mayor que lo más grande que lo más grande del hombre. Por otra parte, Isaías pertenecía a lo que hoy llamaríamos la clase alta. La clase alta. Evidentemente, era una persona culta, ya lo hemos dicho. Era de familia sacerdotal. Había tenido una formación privilegiada. O sea que Isaías era lo más alto dentro de ese pueblo. La clase élite, podríamos decir, dentro del pueblo hebreo. Y el hombre que está en la cumbre del pueblo hebreo llega a descubrir que lo más grande del ser humano es mucho menor que lo más pequeño de Dios. Es una imagen de grandeza, una grandeza sin límites, inconcebible. Esa es la primera parte o el primer elemento de la visión que él tiene. Y resulta que la nube es una imagen muy frecuente en la Biblia para describir la presencia divina. Porque una nube es algo que ves y a la vez algo que no te deja ver. La nube tú la ves, pero si estás dentro de la nube no ves. Entonces la nube, al mismo tiempo, está mostrando lo que ves y lo que no ves. La nube te deja ver y la nube te impide ver. Vamos a describirlo con estas otras palabras. La nube te hace ver, la nube te hace ver que no ves. Varias veces en la Biblia nos encontramos con esta realidad. Que cuando Dios se hace presente, nos muestra con mucha claridad. Que lo que nosotros llamábamos ver, todavía no se acerca al conocimiento de lo que él es. Fíjate, por ejemplo, la experiencia que tiene el pueblo de Israel en el desierto. Ellos querían conocer quién era ese Dios que había hablado con Moisés. Y Dios accede a la petición de ellos y entonces un día se pone una cita con su pueblo al pie de la montaña del Sinaí. Y en esa cita, todo el pueblo se forma alrededor de la montaña. Y el pueblo no vio a Dios. Escucharon truenos impresionantes, relámpagos enloquecedores, una especie de sonido de trompeta y empieza a retemblar la tierra. Todavía no era la llegada de Dios. Podríamos decir que era el aviso de su visita. Y en ese momento, la misma gente que había pedido queremos ver a Dios, le empezaron a gritar a Moisés. Moisés, Moisés, ¿sabes una cosa? Háblanos tú, que no nos hable Dios. Sintieron la inmensa distancia entre la fortaleza de Dios, el poder de Dios y la fragilidad del ser humano. Las pequeñas del ser humano. Algo parecido, en otra escala, le sucedió al apóstol San Pedro. Pedro era un experto pescador. Toda su vida había girado en torno al mar de Galilea. Pedro sabía muy bien cómo era ese lago, cuáles eran los tiempos apropiados para la pesca y en qué lugares del lago se podía conseguir mayor número de pescado. Pero una noche Pedro fracasó, se pasó la noche tratando de pescar, puso en función todos sus conocimientos y destrezas, hizo todo lo que podía y sin embargo no logró conseguir nada. A la mañana siguiente, el profeta de Nazaret, Jesús, se acerca al lago y le pide un favor a Pedro. Eso le pidió Cristo para poder predicar desde la barca a una inmensa multitud que se hacía en la orilla del lago. Cristo hizo auditorio de ese lugar y podemos decir que el púlpito que utilizó fue la barca de Pedro. Me gusta imaginar a Pedro, cansado, trasnochado, desvelado, aguantando el sol de la mañana, implacable sobre su cabeza. Seguramente se quedaría dormido en algunas partes de la predicación de Jesús. Jesús, el Señor le hablaba a la gente y ahí estaba Pedro en su barca aguantando el sol, aguantando el cansancio, aguantando el sueño. Jesús eventualmente terminó su predicación y le dijo entonces directamente a Pedro. Y Pedro, que conocía muy bien el lago, sabía que esa no era la hora ni ese era el lugar de conseguir pescado. Pedro, para quienes pescan utilizando redes, el mediodía es la peor hora para pescar. Porque cualquier alteración de la superficie del agua produce cantidad de brillos y destellos que alertan y asustan a los peces. Pedro sabía que era una tontería ponerse a pescar a esa hora del día. Pedro sabía que nada, sabía según su experiencia, según su conocimiento, sabía que nada se podía conseguir a esa hora. Pero había algo en la palabra de Jesús, había algo en la bondad de Jesús, había algo que irradiaba a Jesús, algo que hizo que este experto pescador, contradiciendo su experiencia de muchos años, hiciera caso. Y se puso a remar mar adentro. Y entonces, este hombre, este experto pescador, se lleva la sorpresa de su vida. Arrojan, arrojan la red y los peces, en vez de huir, como sería lo usual, se congregan. Así como las multitudes se congregaban para oír a Jesús de Nazaret, los peces parecían obedecer a su voz, a su bondad, a su irresistible atractivo. Y llegan peces, y peces, y más peces, y muchos más peces. Y la red está a punto de reventarse. Y la barca está a punto de hundirse. Y tienen que llamar a otra barca, para que les ayude a llevar tantos peces. Y el más asombrado de todos es Pedro, porque Pedro era experto. Y porque Pedro sabía que eso no debía haber sucedido. Y este Pedro, asombrado, se da cuenta que está presenciando un milagro de Dios. Se da cuenta que su humilde barca, es el lugar donde Dios está obrando. Y se da cuenta, que el verdadero dueño de la barca no es él, no es Pedro. El verdadero dueño de toda barca es Jesús. Se da cuenta de eso. Y Pedro se da cuenta, de que los peces le obedecen al que es dueño y Señor de todas las cosas. Pedro se da cuenta de el portento, pero sobre todo se da cuenta del portentoso Señor. ¿Y qué nos dice la Sagrada Escritura en este bello pasaje? Que Pedro, que Pedro se postra ante Jesús y le dice, apártate de mí. Yo soy un pecador, apártate de mí. Es muy interesante esa expresión de Pedro, porque la podemos poner en paralelo con la frase que dijo Isaías en el capítulo sexto, del libro que lleva su nombre. En aquella oportunidad Isaías, presenció el borde de la túnica de Dios. Jesús, presenció la nube que indica su presencia, perdón la redundancia, contempló esa nube que indica la presencia divina. Y luego, ante sus ojos extasiados, vio unos seres bellísimos, alados. Tenían tres pares de alas. Con un par de alas se cubrían las piernas, con otro par de alas se sostenían, con otro par de alas elevaban su alabanza a Dios. Y cantaban, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Ese canto que conmovió a Isaías, ese es el canto que tú y yo repetimos en la misa. Y por eso, en la plegaria que se dice inmediatamente antes del santo en la misa, típicamente la frase que pronuncia el sacerdote es esta. Y por eso, nos unimos con los ángeles y los santos para proclamar tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. Ese canto de nuestra misa es una invitación a que repitamos la experiencia de Isaías. Ese canto es una invitación a que nosotros, lo mismo que Isaías, sacudamos la modorra, vayamos más allá de la simple costumbre, y nos dejemos asombrar por la llegada del santo entre los santos, con una diferencia, que en el canto litúrgico en la Eucaristía, añadimos también el saludo que recibió Cristo a su entrada en Jerusalén, lo que recordamos el Domingo de Ramos. Fíjate la hermosura de ese canto litúrgico, que une la experiencia de Isaías, la comunión de gozo con los santos ángeles, la entrada de Cristo como rey en Jerusalén, y ojo con esto, el Hosana, es la expresión que los ángeles de Dios tienen en la noche de Navidad, Hosana, es la expresión de gozo por el Dios encarnado, o sea que en ese canto de la Misa, estamos conectando con tres momentos preciosos, que están en la Biblia, la experiencia de Isaías, la noche de gozo en Navidad, y la entrada de Cristo en Jerusalén, todo eso está ahí. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo, en que muchas veces estamos demasiado acostumbrados, demasiado distraídos. Imagínate cómo tendría uno que cantar ese himno preciosísimo que precede la parte sacrosanta dentro de lo que ya es santísimo, que es el sacrificio de la Eucaristía. Imagínate con qué amor en nuestro pecho, con qué armonía en nuestra voz, con qué júbilo en nuestra mirada, debemos proclamar ese canto. Hay muchas melodías para cantarlo, pero ya que he empezado con esta, yo quiero invitarlos a que así sentados, proclamemos ese santo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. De nuevo eso mismo, santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Ahora conecta por favor, con el gozo de aquel ángel que dijo, les traigo una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy, hoy en la ciudad de David, ha nacido el Mesías, el Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Esa experiencia de Isaías, es la percepción de la distancia, frente a una revelación tan bella, y Isaías se siente feo. Frente a una santidad tan grande, Isaías se siente pequeño, y se siente pecador. Y entonces dice, medio aturdido, por lo que acaba de contemplar, dice, ¡Ay de mí! Hombre de labios impuros, que habita en un pueblo de labios impuros, con mis ojos he visto al Señor. Y no lo había visto, lo que había visto era el borde del manto, y la nube, y los ángeles, alabando a Dios. Isaías siente la distancia, la distancia, la distancia, y esa distancia, es conciencia de la propia pequeñez, de la propia desnudez, del propio pecado, como le pasó también a Pedro en su barca. Por eso, Pedro reconoce la distancia, que le separa de Jesús. Pero como tenía a Jesús al pie, ahí en su barca, reconoce la distancia, y le dice, ¡Apártate! Es decir, eres como un sol que me quema, estás demasiado cerca, no puedo aguantar tanto. Nuestro hermano Yamil, en una de sus predicaciones, recordaba las experiencias místicas, de Santa Teresa. Y Santa Teresa dice algo parecido, no me ames tanto, que me matas. Es demasiado, demasiado para mí. Hay algunas personas, en la renovación carismática, que han tenido experiencias semejantes. Algunas veces, se hace oración por una persona, y la persona, siente que, que no puede aguantar más. Se produce una especie de desmayo. El nombre que se le suele dar, en la renovación carismática, esa experiencia es, descanso en el espíritu. Fisiológicamente hablando, el descanso en el espíritu, es algo, que está perfectamente demostrado. Resulta que nuestro cerebro, para funcionar, necesita el oxígeno, que le da la sangre. cuando una persona, por una experiencia, absolutamente, sobrecogedora, no necesariamente, religiosa, pero es la religión, sobre todo, la que es capaz, de producir esas experiencias. cuando una persona, tiene una experiencia, tan totalmente, sobrecogedora, un asombro, que supera todo límite, una verdad, tan completamente, fascinante, una belleza, que no tiene comparación, con nada, de nada, de nada, que yo haya visto, se puede producir, no es que se deba, pero se puede producir, un sobrecargo, de las operaciones mentales, en unas partes del cerebro, hasta el punto, de que otras partes, se quedan sin, el oxígeno necesario, por ejemplo, las partes del cerebro, que controlan, que la persona, esté en pie. Mientras yo estoy, compartiendo con ustedes, estas palabras, mi cerebro, tiene que responder, por muchas otras cosas, fíjate como mi cerebro, me mantiene en pie, no me he caído todavía, estoy viendo, oyendo, hablando, sintiendo, respirando, todas estas son funciones, que tienen que ver, con el trabajo, del cerebro, pero si hubiera algo, que cautivara, de tal manera, tu atención, si hubiera algo, que atrajera, de tal manera, tu mirada, si hubiera algo, que concentrara, por completo, la acción, de tu cerebro, en un punto, hay un momento, en el que no queda, suficiente oxígeno, para seguir, controlando, otros, otras áreas, y entonces, la persona, puede caer, y queda como inconsciente, en griego, la palabra, que se utiliza, para eso, es, éxtasis, éxtasis, quiere decir, lo sacaron, de sí mismo, eso, fue lo que vivió, Isaías, era tan hermoso, tan bello, lo que tenía, delante, tan grande, tan santo, tan puro, que fue como, que esa experiencia, le sacara, toda su alma, y él, quedó abrumado, y dijo, ahora, que va a ser de mí, se sintió, como morir, Pedro, Santiago, y Juan, tuvieron, una experiencia, semejante, el día, de la transfiguración, en aquella ocasión, Jesús, dejó ver, algo, de su gloria, y era tan bello, su ropa brillaba, era blanquísima, como nadie, podría blanquearla, en esta tierra, su rostro, era como el sol, pero no lastimaba, los ojos, verlo, muchos años, después, Pedro, todavía, se acordaba, de esa experiencia, y por eso, dice, nosotros, estuvimos, con él, en la montaña, santa, jamás, se le olvidó, a Pedro, eso, que había vivido, y cuando, sucedió, en ese día, de la transfiguración, Pedro, completamente, fascinado, se salió, de sí mismo, y mira la frase, que dijo, Señor, quieres, que hagamos, tres tiendas, una, para ti, otra, para Moisés, otra, para Elías, no se mencionó, a sí mismo, estaba, tan fascinado, estaba, tan, completamente, fuera, de sí, ante la hermosura, que veían sus ojos, estaba, tan, afuera, allá, con Cristo, con ese rostro, estaba, tan, completamente, cautivado, Cristo, la belleza, del Cristo, lo tenía, prisionero, Pedro, no podía, pensar, en sí mismo, por eso, no dice, yo quiero, quedarme aquí, eso no lo dice, en ese momento, lo primero, que dice, es, que esto, no se acabe, y lo único, que se le ocurrió, fue hablar, de unas enramadas, unas tiendas, esta escena, es tan bella, ay, que esto, no se acabe, que esto, no se acabe, esto es muy bello, esto no se puede acabar, esa, es una experiencia, de la santidad, y yo me hago, esta pregunta, ¿cuántos, católicos, tienen, o han tenido, esa clase, de experiencias, algunos, en la renovación, carismática, y en otros, movimientos, y en otras, áreas, de la vida, de la iglesia, han tenido, esa clase, de experiencias, pero quizás, muchos, católicos, no, quizás, muchos, católicos, están, como Isaías, antes, de esa visión, quizás, muchos, católicos, están, adormecidos, por la costumbre, quizás, muchos, católicos, se conforman, con ser, simplemente, buenas, personas, una, de las, cosas, que nos decía, el padre, fortea, los sacerdotes, aquel día, en que nos dedicó, la humildía, fue, no basta, con ser, buenas, personas, personas, eso, vale, para el sacerdote, y vale, para todo el mundo, no basta, con ser, buena, persona, el católico, promedio, está, incluso, más bajo, que ese nivel, el católico, promedio, ni siquiera, quiere ser, buena, persona, le basta, con no ser, mala, persona, yo, no le hago, mal a nadie, yo, no me meto, con nadie, yo, yo, yo soy un buen católico, ¿por qué? porque no hago mal, porque no hago mal, y si Cristo, te preguntara hoy, ¿y cuál es el bien, que haces? yo, yo no te creé, para que no, fueras malo, yo te creé, para que tú, fueras bueno, para que tú, fueras fuente, de bondad, para eso, te creé, entonces, hay como, tres niveles, en la vida cristiana, está el católico, que se contenta, con no ser malo, luego, está el católico, que dice, yo soy buena persona, yo quiero a mis amigos, yo le soy fiel, a mi esposa, yo tengo unos hijos, que son buenos muchachos, buenos muchachos, todos los papás, creen que sus hijos, son buenos muchachos, pues es verdad, que mi hijo, mató a cuatro, pero, fíjense, que los mató rápido, sin dolor, buen muchacho, buen muchacho, mi hija, ya ha tenido, cinco maridos, pero cada vez, el marido, es más bonito, buena muchacha, primer nivel, el católico, que se contenta, con no ser malo, segundo nivel, el católico, que dice, yo soy bueno, yo, yo quiero a mis amigos, yo, no soy bueno, jóvenes o adultos, caen fácilmente, en esta manera, de pensar, como hoy, tenemos nuevamente, un buen número, de jóvenes, yo me pregunto, cuantos, de estos muchachos, son buenos muchachos, para los papás, pero también, me pregunto, cuantos, de ellos, han experimentado, fuego, fuego, eso fue lo que le pasó, a Isaías, del altar, del templo, un querubín, trajo, fuego, y le quemó, le quemó, Pablo, está ardiendo, en fuego, la caridad, de Cristo, nos urge, el católico, que ha tenido, experiencia, de la santidad, de Dios, y que se siente, llamado a la santidad, será siempre, un católico, insatisfecho, será siempre, un católico, que sabe, que lo que haya hecho, es demasiado, poco, será siempre, un católico, que quiere, expresar, vivir, practicar, compartir, testimoniar, esa fuerza, esa belleza, lo que han encontrado, sus ojos, esta es la importancia, que tiene la oración, esta es la importancia, que tiene la alabanza, fuerte, alabanza fuerte, no es simplemente, unos cantos, ni un movimentico, de cuerpo, el movimiento, de cuerpo, está bien, y yo también, he aprendido, un poco, a moverme, sin caerme, está bien, pero, lo más importante, no es el movimiento, de cuerpo, que puede estar, o no estar, lo más importante, es el movimiento, aquí, en tu pecho, lo más importante, es que el deseo, arrasador, de darle, todo a Dios, de darle, a Él la gloria, de entregarle, a Él tu vida, lo más importante, es que de ti, se pueda decir, lo que se decía, de San Francisco, de Asís, cuando Francisco, se ponía, a orar, era un hombre, hecho oración, hecho oración, esa es la oración, que transforma, decir unas palabras, sean espontáneas, sean repetidas, puede servir, o no servir, lo más importante, es lo que sucede, adentro de ti, lo más importante, es cuando tú sientes, adentro, esa fascinación, cuando tú sientes, adentro, esa alegría, incontenible, cuando tú sientes, adentro, ese fuego, y el que lo haya sentido, sabe de qué estoy hablando, esa experiencia, que Pablo, le recuerda, a Timoteo, renueva, renueva el don, que recibiste, cuando te impuse, las manos, cuando se te impusieron, las manos, renueva el don, algo había vivido, Timoteo, renueva el don, y cuando se llega, a esa experiencia, cuando se llega, a esa alegría, cuando se llega, a ese fuego, entendemos, lo que significa, la santidad, la gran mayoría, de los profetas, con la notable excepción, de Jeremías, eran casados, alguno de ellos, llamado Ezequiel, quedó viudo, otro tuvo una esposa, que lamentablemente, le fue infiel, se llama Oseas, el que quedó viudo, se llama Ezequiel, eran casados, tenían esposa, tenían hijos, pero lo más hermoso, es que ellos, teniendo experiencia, de familia, tienen también, esta clase de experiencia, del amor de Dios, y aquel que tiene, la experiencia potente, del amor de Dios, sabe que va primero Dios, primero Dios, esa fascinación, por Dios, lo que quiero decir, trasciende, supera, rebasa, todo, otro amor, recordemos, las palabras, de María, cuando el ángel, le dice, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, el poder del Altísimo, te cubrirá, con su sombra, por eso, el que va a nacer, será llamado, santo, hijo del Altísimo, cuando María, comprende, en su discernimiento, precioso, que va a ser, la madre del Mesías, hay muchísimas, cosas, cosas, que no encajan, que va a pasar, con José, que va a pasar, con el propósito, de virginidad, que yo tenía, que va a pasar, con mi familia, yo pertenezco, a un pueblo, donde se descubren, a una adultera, la mata la piedra, que va a pasar, conmigo, María, tiene muchas preguntas, tiene muchos, otros amores, tiene muchas, otras búsquedas, pero, frente a la gloria, de Dios, frente al plan, de Dios, frente a la santidad, de Dios, frente al actuar, de Dios, María, tiene una respuesta, me rindo, me rindo, me rindo, así como tú has dicho, le dice al ángel, me rindo, me rindo, quiere decir, tú vas primero, primero que José, primero que mi familia, primero que mi propia vida, primero que el que dirán, tú vas primero, primero tú, eso es, lo que realiza, el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, porque si quieres conocer, otro nombre del Espíritu Santo, lo vamos a llamar, el Espíritu Santificador, así como el viento, no puede existir, si no está soplando, así el Espíritu Santo, así el Espíritu Santo, no puede estar en un corazón, si no está santificando, tú no puedes tener un fuego, que no caliente, no puedes tener un viento, que no sople, no puedes tener Espíritu Santo, que no te transforme, y ese Espíritu que te transforma, te pone en la dirección y en la sintonía, te pone en la ruta y te pone en el ritmo, te pone en la fascinación y te pone en la alegría de Dios mismo, eso es lo que hace el Espíritu Santo, y ese Espíritu es el nombre del fuego, que te hace tender con todas tus fuerzas hacia la santidad, de manera que se cumpla en ti lo que dijo el profeta, lo que dijo el apóstol San Pablo, que el profeta también era, estos son los hijos de Dios, los que se dejan guiarnos, que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son los hijos de Dios, entonces, ¿qué quiero decir con esto? que no se puede hablar de santidad en la pareja, si no tienen los esposos de esta clase de experiencia, si los esposos no tienen experiencia del amor de Dios, lo único que van a sentir cuando escuchen la voz de la iglesia, que es la esposa amadísima de Jesucristo, lo único que van a sentir los matrimonios, si no tienen fuego de espíritu obrando en ellos, fuego de espíritu que pone a Dios como el único necesario y como el único absoluto, si no tienen el Espíritu Santo de Dios vivo y palpable y obrando en sus vidas, lo único que sienten los matrimonios es tantas restricciones que pone la iglesia, dentro de este encuentro hermoso de la mansión, hemos comentado no hace mucho sobre los métodos anticonceptivos y hemos mostrado el daño que causan los métodos artificiales de anticoncepción, pero yo sé cuál es la respuesta que muchas parejas tienen cuando se habla de esos temas, Padre, usted ya estará acostumbrado a eso, pero yo soy un hombre normal, le dicen a uno como que dice usted es una normal, yo soy un hombre normal, yo tengo mis necesidades sexuales, Padre, usted quizás no entiende de eso, yo no sé usted cómo hará, pero yo tengo, yo tengo mis necesidades, tengo necesidades sexuales, le dicen a uno como para que uno se quede así un poco así, como de para atrás, como diciendo bueno yo ahí no me meto, yo tengo necesidades sexuales, y mi respuesta es por supuesto que tienes necesidades sexuales, eso no lo dudo, mi pregunta es por qué no tienes necesidades espirituales, esa es la pregunta. ¿Qué tal una persona que dijera yo robo porque yo tengo necesidades económicas? Pues está bien, yo sé que tienes necesidades económicas, y el robo puede ser un medio extremo, si se trata de realmente la supervivencia, te lo puedo comprender, pero así como tienes necesidades económicas, supongo que también tu conciencia tiene necesidades, necesidades de verdad y de bondad y de coherencia y de testimonio ante tu familia. El problema de las parejas de hoy no es que tengan o que no tengan necesidades sexuales, ese no es el problema, el problema es que no sienten las necesidades espirituales, no sienten la urgencia, no sienten el fuego, el llamado del espíritu, y por supuesto que el que no conoce el amor alto solo conoce el amor bajo, el que no conoce el amor altísimo solamente conoce el amor rastrero, el amor pegado a la tierra, el amor que se limita a la piel, y aquel que solamente conoce el amor pegado a la piel, cuando oye que la iglesia dice, que va a haber unas ocasiones en que no puedes tener relaciones con tu esposa, no, pero que iglesia esa, pero esa iglesia es una tirana, esa iglesia no sabe nada de nada, salgámonos de la iglesia, salgase, salgase, yo por lo menos seguiré lo que a mí me apetezca, lo que a mí me dé la gana, haré lo que se me antoje, y la iglesia que se quede allá. Esa voz es blasfema, eso solamente demuestra que tú no conoces las necesidades espirituales. Por eso, para poder vivir la moral cristiana, hay que ser cristiano, hay que ser de Cristo, el que no tiene a Cristo vivo, reinante, el que no tiene al Espíritu Santo, actuante, el que no conoce al Espíritu como protagonista de su propia vida, siempre le parecerá excesivo lo que diga la iglesia. La iglesia dice que no debo buscar venganza, pero la venganza es dulce. La iglesia dice que no debo mentir, pero qué oportuno y qué útil es decir una que otra mentira. La iglesia dice que no debo ser agresivo, pero yo por lo menos no me voy a dejar de nadie. La iglesia dice que hay que ser casto, pero yo tengo mis apetitos y mis necesidades. Aunque hemos sido bautizados, muchas veces vivimos como paganos o peor que paganos. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros nos ha faltado tener una experiencia mucho más clara, mucho más firme, mucho más profunda, mucho más libre del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque aquel que conoce este fuego del Espíritu dice lo mismo que dijo María, me rindo, a ti me entrego, lo que tú pienses para mí está bien pensado, Señor. Y así tienen que obrar las parejas. Y es así como empieza la santidad en la pareja. Hablar de santidad en la pareja a un hombre que solamente conoce las necesidades sexuales. Tengo unas necesidades sexuales brutales. Son unas necesidades sexuales que ya parecen bestiales. Mis necesidades sexuales crecen día por día hasta el punto que creo que ya una mujer no me basta. Necesito varias. Porque a mis necesidades sexuales no me las cree nadie. Ahí es donde terminan las famosas necesidades sexuales. En la infidelidad, así sea, de pensamiento. Si no lo habíamos dicho antes, digámoslo con claridad ahora. El hecho de permitir que material pornográfico entre por tus ojos a través de cualquier pantalla o por tus oídos a través de cualquier conversación ya te sitúa en el plano del adulterio. Porque ver pornografía es desear a una mujer que no es tu esposa. Y por favor, recordemos la severa advertencia que da la carta a los hebreos. que el lecho nupcial sea sin mancha. Así que háganme el favor parejas. Háganme el favor. Mantengan limpio su cuarto. Mantengan limpio su cuarto. Hicieron una encuesta no en una revista católica sino en una publicación llamémosla del mundo. Hicieron una encuesta sobre preferencias sexuales en la intimidad. Y una de las preguntas era algo así como ¿Qué es aquello que frena más? ¿Qué detiene más? ¿Qué hace retroceder más el deseo sexual en usted? Y muchas personas tanto hombres como mujeres dijeron para mí es un problema muy grande el desaseo. Una persona desaseada apaga el deseo sexual. Pues ya que tu olfato o ya que tu mirada son tan exigentes en el tema del aseo en las cosas materiales acuérdate de la advertencia de la carta a los hebreos cuida aseado tu corazón no permitas que esa habitación que es santuario de la vida y que es donde muchas veces se engendran los hijos no permitas que en esa habitación entren prostitutas como son la inmensa mayoría de las actrices pobres mujeres del negocio sucio de la pornografía jamás permitan ustedes que cosas como la pornografía entren en sus imágenes de televisión en sus imágenes de internet muchísimo menos en la habitación nupcial muchísimo menos y sepa y entienda toda mujer que si permite pornografía en su esposo es lo mismo que si entregara el cuerpo de su esposo a otra mujer porque el corazón de ese hombre ya no será para ella es posible que esté contigo pero estará pensando recordando y deseando lo que vio esa es parte del daño salvaje que causa la pornografía y es daño perdurable años después de ver ese tipo de escenas la mente sigue recreando las barbaridades depravaciones exageraciones y ficciones de esas películas o de esas fotos pocas cosas hacen tanto daño a la santidad matrimonial jamás permitan eso y si ustedes quieren seguir un consejo todavía más útil ¿por qué no dan un paso más? y sacan de la habitación matrimonial esa televisión que lo único que hace es interrumpir la conversación entre ustedes y no dejarlos conversar es que no se dan cuenta que la gran mayoría de las parejas modernas las parejas de nuestra época están constituidas por un hombre que trabaja todo el día y una mujer que trabaja todo el día y llegan a hacer su casa supuestamente se sientan a la misma mesa y cada uno empieza a actualizar su Facebook y luego se acuestan en la misma cama pero se acuestan para ver un programa de televisión en el mejor de los casos vamos a suponer que un programa limpio un programa sano pero en muchas ocasiones programas que ensucian es desaseo mental es desaseo espiritual ¿cómo se te ocurre mujer tolerar eso? las parejas que estén maduras para dar este paso háganme caso que me lo van a agradecer sáquenle puerco aparato ese de la habitación sáquenle eso de ahí sáquenle hagan caso ¿qué sucede? pero esta tiene que ser decisión de ambos no es que ahora ustedes lleguen allá de vuelta a Salta donde está Salta no es que ustedes regresen ahora a Salta y digan le pregunta el esposo que ya ha sufrido terriblemente tener tan lejos a su amorcito les pregunta el esposo amor ¿y cómo te fue? bien pero espérate esta noche la sorpresa que te tengo y claro ese hombre se entusiasma wow hay una sorpresa para la noche me está gustando eso de la mansión y llega la noche amor ¿y cuál es la sorpresa que me tienes? que ese aparato de televisión sale ya o me salgo yo no hagan así no hagan así así no es así no es con violencia no con diálogo y con oración sí con diálogo y con oración sí hagan de su cercanía una liturgia del amor matrimonial aprendan a conversar no se cansen de decir muchas veces las palabras gratas las palabras bellas los elogios recuerden que todos necesitamos elogios necesitamos palabras de ánimo durante toda la vida toda la vida no se cansen así que hay que saber guardar el lecho nupcial sin mancha estas cosas parecen imposibles a muchos yo me he encontrado con mujeres pobrecitas engañadas ellas que dicen que esa clase de películas o que esa clase de cosas sensuales o incluso pornográficas ayudan a la imaginación o a la excitación no te engañes él no se va a excitar contigo él se va a excitar recordando a la actriz que es una prostituta usualmente a la actriz que está ahí en la pantalla él no se está excitando contigo no permitas eso en tu lecho matrimonial por supuesto que en ninguna parte de tu casa y de tu vida pero sobre todo quede excluido para siempre de ese lugar que tiene que ser santo ahí tiene que salir y entonces esto nos lleva hermanos a unas sugerencias prácticas que es lo que hemos hecho en esta charla en esta predicación que es lo que hemos hecho hemos hecho un recorrido por lo que significa la experiencia del encuentro con el Dios Santo y hemos visto que cuando una persona se encuentra con el Dios Santo esa persona recibe dentro de su corazón por la obra del Espíritu recibe un fuego recibe una inquietud recibe una emoción que le hace comprender las palabras de la Escritura y que le mueve con docilidad a acoger la enseñanza de la Iglesia en materia de anticonceptivos y en materia de todo muy bien eso es lo que hemos hecho hasta ahora ahora vamos a pasar a una serie de puntos prácticos puntos prácticos para abrirle camino a la vida de santidad en la pareja y en la familia el primer punto es este recuerda que el sacramento del matrimonio no es una foto en tu pasado es un manantial que acompaña toda tu vida para muchas personas para muchas parejas el matrimonio se limita únicamente a la boda el matrimonio se concentra únicamente en esas fotos donde sale una mujer supuestamente la esposa porque resulta que las maquillan tanto pero tanto que luego uno no sabe ni quien es esa señora a mi me ha pasado que me invitan a una casa y la gente a veces no tiene suficiente tema de conversación y le pasan un pesado álbum de fotos y dentro de ese álbum están las fotos del matrimonio y yo a veces tengo que hacer serios actos de fe para conectar la foto de esa muchacha que sale ahí con la señora que está parada ahí al frente será la misma el matrimonio no es una foto en tu pasado es importante recordar un dato teológico de gran relevancia en el sacramento del matrimonio los ministros todos los que administran el sacramento del matrimonio no son los sacerdotes no son los diáconos nosotros en una boda nosotros sacerdotes diáconos obispos en una boda no somos los ministros que somos nosotros somos testigos cualificados de Dios y de la iglesia para darle la gravedad de juramento a los votos que se intercambian los esposos o sea que aunque la gente dice a nosotros nos casó el padre tal o cual el padre en realidad no casa ¿por qué? porque el que le da el sacramento del matrimonio a la esposa es el esposo y eso se ve muy bien en la fórmula matrimonial dice él yo panfilio te acepto a ti hipoplasia como esposa y me entrego a ti como esposo ¿ves? es entre ellos para amarte y serte fiel todos los días de mi vida en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza todos los días de mi vida el sacerdote no es otra cosa sino un testigo debidamente cualificado por Dios y por la iglesia pero el que dijo esas palabras fue panfilio y luego le toca a hipoplasia yo hipoplasia me entrego a ti panfilio y te me entrego como esposa y te acepto como esposo para amarte para acompañarte en la salud en la enfermedad en la pobreza en la riqueza todos los días de mi vida así habla ella así habla él son ellos los que se están casando eso que quiere decir que el que te administró el sacramento del matrimonio no fue el sacerdote luego al sacerdote lo cambiaron de parroquia luego se fue de misionero al áfrica luego murió comido por un león eso fue lo que le pasó al sacerdote pero el que te administró el sacramento del matrimonio es tu esposo el que está ahí a tu lado ahora me dio curiosidad quienes están aquí con el esposo por favor quienes están tómense de la mano pónganse de pies por favor los que están con el esposo algunos tienen que caminar 18 bancas para llegar donde el esposo ahí están la gente los aplaude quiero darle un saludo muy cariñoso allá en la parte de atrás a Panfilio que hipoplasia Panfilio tiene usted que saber que usted fue el que le dio el sacramento del matrimonio a hipoplasia hipoplasia tiene que saber que fue la que que le dio el sacramento del matrimonio a Panfilio el matrimonio no es un camino es una vida no es un punto no es un recuerdo pueden sentarse por favor entonces la santidad matrimonial tiene que mirar al sacramento como un manantial un manantial del que brota bendición el día que yo recibí la ordenación sacerdotal fue el 21 de marzo de 1992 inmediatamente después de la imposición de manos y oración consecratoria por la cual fui constituido sacerdote dentro de la iglesia católica el obispo que me había ordenado que me acababa de ordenar me llamó a concelebrar con él junto al altar lo mismo que a mis compañeros de ordenación o sea que ese día yo celebré la primera eucaristía 21 de marzo del 92 pero la permanencia de ese sacramento la firmeza la obra de ese sacramento es la que permite que hoy yo pueda celebrar o concelebrar la eucaristía porque el sacramento está vivo es importante que entiendas es importante que recuerdes y celebres y agradezcas que la eficacia de los sacramentos no termina cuando termina la ceremonia hablando por ejemplo de la eucaristía y no es que vaya a terminar en este instante la predicación Santa Catalina de Siena dice que cuando una persona comulga recibe a Cristo vivo y Cristo permanece vivo en esa persona a menos que se cometa pecado mortal la presencia de Cristo está ahí viva Cristo está vivo cuando comulgamos y Cristo permanece vivo después de que termina la ceremonia el final de la ceremonia no es el final del sacramento ahora aplícale eso al sacramento del matrimonio cuando se celebra el sacramento del matrimonio Cristo les da a esos esposos las gracias necesarias las bendiciones indispensables para que ellos vivan santamente como esposo y esposa entonces como tiene que orar por ejemplo una mujer casada sobre todo si tiene dificultades en el matrimonio cual ha de ser su oración la mujer casada debería orar más o menos con estas palabras Señor Señor Jesús sé que vives y reinas en mí por el sacramento del bautismo Señor Jesús sé que has traído la vida de Dios a mi vida y la has impreso y dejado como sello perpetuo en mi corazón por el sacramento de la confirmación Señor Jesucristo sé que estás presente en mi alma otorgándome la gracia que necesito para vivir con fecundidad con paz con sabiduría y con gozo el sacramento del matrimonio sé que estás vivo en mi Jesús sé que estás vivo en mi esposo sé que tú nos llamaste nos ungiste nos bendijiste sé que tú eres el principio y fuente de nuestra unión en esta hora difícil a ti acudo Jesús para pedirte a ti que estás en el corazón de mi esposo pedirte que obres en él y que obres en mí ayúdale a mi esposo a ver lo que él no quiere ver hazlo dócil a la palabra que necesita escuchar ablanda su corazón en el trato con nosotros que somos su familia y tú que estás en él particularmente por el sacramento del matrimonio defiende la alianza que tú instauraste que tú construiste en él esa es la manera de orar una esposa fíjate que la oración tiene que concentrarse en Cristo porque el peor error que cometen muchas señoras casadas al orar es que se concentran en ellas mismas Jesús me siento mal de hecho me siento como mareada se concentran en ellas Jesús me siento triste Jesús me siento mal Jesús estoy deprimida me siento engañada me siento utilizada como desahogo es válido y Jesús siempre estará ahí para secar tus lágrimas pero si tú quieres que tu oración tenga continuidad con el bendito sacramento del matrimonio que recibiste la manera de orar es esa por supuesto mucho más se logra si ese esposo ha tenido una verdadera experiencia del espíritu una verdadera experiencia del amor de Dios entonces la esposa podrá añadir palabras como estas Jesús tú que un día fascinaste el corazón de este hombre que has querido en tu inmensa providencia que me acompañe y que yo lo acompañe Jesús yo hoy te suplico renueva el asombro en él que se despierte de nuevo la fascinación por ti Jesús oiga esta parte de la oración Jesús quiero que tu esposo quiero que tu esposo quiero que mi esposo te ame a ti más que a mí así debe orar una esposa por el sacramento del matrimonio porque si mi esposo te ama más a ti que a mí en ti encontrará la fuerza en ti encontrará la luz y en ti encontrará la alegría para saber que yo soy la persona que tú has querido que esté con él es muy buen negocio para una esposa hoy ganó las mujeres casadas es muy buen negocio para una esposa es muy buen negocio para una esposa que el esposo ame más a Cristo que a ella por supuesto no que haga de la religión un pretexto para apartarse de ella o para apartarse de casa que esos casos también se ven no estoy hablando de pretextos porque el que habla de pretextos ya está hablando de mentira y eso no es de Cristo Señor Jesucristo yo te suplico que mi esposo te ame con verdad te ame en espíritu y en verdad más a ti que a mí más a ti que a nuestros hijos que te ame que se asombre por ti que quiera agradarte a ti que si él quiere agradarte a ti se abrirá la fuente al manantial de gracia que tú sembraste en nuestros corazones el día de nuestro matrimonio así deben orar las esposas este es el tipo de oración hay mujeres que tratan a Cristo como si fuera otra vecina del barrio que hacen las mujeres con las vecinas del barrio se llaman la una la otra primero Claudia llama a Adriana ay este esposo mío es un desastre miren lo que hay y eso parece que estuviera hablando en lenguas pero no es en lenguas por lo menos esas lenguas no son de Dios se llaman lenguas viperinas y habla y habla mal del esposo eso es lunes el martes Adriana llama a Claudia pero mi esposo está peor que el tuyo porque el miércoles Claudia vuelve y llama a Adriana ahora mira con lo que me salió este desgraciado y en jueves la otra le devuelve el favor pues ahora si estamos peor porque eso es del diablo eso no es de Dios esa manera de hablar dejen de estar murmurando entre ustedes dejen de estar murmurando es verdad que el corazón humano muchas veces necesita desahogarse pero aún en el acto de desahogarse hay que aprender a ser cristianos hay que aprender lo mismo nos pasa a los sacerdotes hay sacerdotes que abren la boca y entonces todo su tema es el obispo y luego uno conversa con el obispo y el obispo dice ah estos curas no hay que los entiendan así no es Santa Catalina de Siena dice que la boca hay que abrirla solo para tres cosas para darle gloria a Dios para confesar los propios pecados o para decir algo que edifique al prójimo no más no más y es mujer y es mujer y sabe lo que está diciendo doctora de la iglesia pero yo entiendo que la gente aquí le da muy poquitos aplausos a la pobre Santa Catalina de Siena entonces ya aprendieron las mujeres como tienen que orar es así y lo mismo con los hijos mujeres permítanme que me ponga bravo para decirles lo siguiente a ver voy a tratar de contenerme que no me salga Dios mío que no me salga ninguna grosería ni vulgaridad mujeres mamás dejen de estar diciendo de por Dios dejen de estar diciendo que sus hijos son buenos muchachos dejen de estar diciendo eso quítense de la cabeza eso mire sus hijos serán buenos muchachos el día que su hijo la mire a usted a la cara y le diga mamá quiero quemarme quiero gastarme hasta la última gota de mi sangre por Jesús quiero entregarle toda mi vida y gastarme por él en el camino que él quiera el día que tu hijo te diga eso ese día ese día tú puedes empezar a pensar quizás se va a lograr algo con este muchacho porque no es decirlo es que lo haga el día que tu hijo empiece a quemarse por los pobres por los pequeños por los enfermos por los que tienen dolor en su alma el día que tu hijo empiece a gastarse por Jesucristo el día que tu hijo esté construyendo iglesia y busque saciarse de la palabra de Dios y no estoy diciendo que todos tengan que hacer curas los esposos los necesitamos santos y los necesitamos ávidos de la palabra divina así que por favor ay Dios mío no sé cómo más decirlo mamás papás dejen de estar creyendo que sus hijos son buenos muchachos a los sumos son unos mediocres que no han empezado a cometer grandes crímenes cuando yo recorro por voluntad de Dios nuestros países y créanme que he estado desde Concepción al sur de Suramérica hasta Edmonton al norte de Canadá yo he recorrido esta América predicando la palabra de Dios bendito sea su nombre y he estado en España y en Italia y en Inglaterra y en Irlanda y en Portugal y he estado en Hong Kong y en Corea y en Taiwán y en Japón predicando si hay una cosa de la que yo me he convencido de la que realmente me he convencido en todos estos viajes es que los que están traicionando de modo más grave a la iglesia son bautizados bautizados ustedes ven el tipo de estupideces el tipo de porquerías el asco que producen tantas cosas en el Congreso de la República de Colombia no voy a hablar de otro país la República de Colombia ustedes ven las cosas que suceden en Colombia y esos no son bautizados donde están las mamás de esos congresistas donde están saben donde están están reunidas diciendo bueno yo ya tengo hijo congresista es un buen muchacho que buen muchacho es un truán es un criminal que le da la espalda a Cristo y que aprueban porquerías y están luchando para legalizar la marihuana y están luchando para legalizar la eutanasia y están luchando para que haya más abortos donde están las mamás donde donde están las mamás de esos señores saben donde están están reunidas tomando té en una porcelana finísima en unos pocillos o tacitas finísimos y diciendo que sus hijos son buenos muchachos despídanse de eso los hijos de ustedes necesitan conversión y hay que orar por ellos pidiendo al Señor que esos hijos tengan experiencias como la de Isaías mientras ustedes no vean a sus hijos fascinados por Jesucristo yo no digo que sean no sean curas algunos Dios los llamará para sacerdotes pero es que necesitamos santos en el parlamento me tiembla la voz pero no voy a dar ejemplos de otros países que cada uno piense en su propio país y lo que están haciendo en sus propios países y donde están las mamás de esos señores y de esas señoras entonces la oración de los papás y de las mamás tiene que ser que este hijo mío te conozca que este hijo mío conozca el poder de tu palabra que este hijo mío se fascine por ti y sabe cuando hay que empezar esa oración esa oración hay que empezarla la noche misma de la intimidad en donde probablemente quedes embarazada esa noche o ese día ese momento ya hay que orar por él la mujer que es de Dios que acaba de tener intimidad con su esposo no conciliará el sueño no se dará el descanso sin antes hacer aunque sea una brevísima oración señor si por este acto que acabamos de tener con tu bendición si por este acto yo voy a quedar embarazada desde ya te entrego a ese ser humano te pido que lo cubras con la sangre preciosa de Cristo y desde ya si estoy embarazada entrego a ese ser humano a la fiel custodia del ángel que Dios le ha asignado esa es la manera de ser una mamá cristiana si luego se comprueba el embarazo día por día esa mamá estará orando por ese embrión por ese feto así como las pobres mujeres Dios les dé conversión que caen en el horrible crimen del aborto piensan y piensan durante días como van a matar a esa criatura da horror pensar estas cosas así como esas mujeres piensan día por día donde voy a ir para que maten a esta criatura así también la mamá que es cristiana y católica todos los días está bendiciendo a ese bebé está entregándolo a Dios y una vez nacido el bebé todos los días lo entrega a Dios y busca de muchas maneras como bendecir ese corazoncito y que se encuentre con él y si quieres escogerlo para ti tuyo será señor y el papá el papá tiene que orar el papá tiene que llenarse de oración por ese bebé es necesario que los papás oren por esos bebés el momento para empezar a querer el bebé no es cuando le están extendiendo a ese precioso muñequito no el papá que ha tenido relación con su esposa no dará descanso a sus ojos ni reposo a sus párpados hasta encontrar un lugar para el arca de Dios ese papá que acaba de tener intimidad con la esposa también en su corazón o quizás en voz alta junto con ella ha de hacer oración es que el sexo tiene que ser santo de eso se trata el papá da oración allá en su corazón señor si por este acto que hemos realizado va a ser concebido un ser humano desde ya quiero darle la bendición desde ya quiero que ese pertenezca a ti que te sea fiel a ti todos los días de su vida yo por eso estoy en una campaña mundial a la que nadie le pone cuidado pero yo sigo una campaña mundial para que se declare como patronos de la sexualidad a San Joaquín y a Santa Ana los papás de la Virgen María porque María Santísima como fue engendrada con un acto sexual fue un acto sexual de Joaquín y Ana lo que dio origen a María Santísima eso es santidad de la intimidad eso es santidad de la pareja y así tienen que orar las parejas desde el principio e inculcar en sus hijos esto así que aunque se les olvide todo sobre la mansión y se les olvide todo de Santa Cruz y se olviden para siempre de mí que no se les olvide dejen de estar repitiendo que sus hijos son buenos hijos digan esa frase si acaso el día en que vean a sus hijos capaces de sufrir por Cristo capaces de afrontar persecución por Cristo el día en que sean capaces de gastarse por los pequeños por los pobres el día en el que el hijo de ustedes muestre que tiene corazón para preocuparse de los marginados de los olvidados de los pecadores ese día cuando el hijo muestre eso si vive eso sin orgullo sin soberbia sin creerse mejor que nadie y solo por darle la gloria a Dios ustedes digan te doy gracias señor por este hijo creo que lo estás llevando por tu camino ten piedad de él así tienen que ser los papás esa es la santidad de la pareja así se hacen familias santas quiero terminar diciendo unas palabras sobre las responsabilidades de los hijos porque los hijos también tienen responsabilidad cuando un joven se acercó a hablar con Cristo le dijo maestro que tengo que hacer para heredar la vida eterna y la primera respuesta que le da Cristo es cumple los mandamientos ojo con esto los mandamientos no están abolidos queda por ahí uno que otro cura medio loco que dice que los mandamientos eran para el antiguo testamento pero que ahora ya es otro cuento pobrecillo hay curas así oremos por ellos no los mandamientos están plenamente vigentes y entre los mandamientos hay uno que sirve de gosne bisagra o quicio entre aquello que se nos manda con respecto a Dios y lo que se nos manda con respecto al prójimo el cuarto mandamiento es el gosne bisagra o quicio la articulación entre esos dos modos de mandar que tiene Dios y en ese mandamiento se nos dice honrar a padre y madre que fácil y que cómodo y que egoísta de muchos muchachos considerarse únicamente gente que tiene derechos y derechos y derechos y yo te pregunto querido muchacho y tus deberes no tienes no tienes acaso deberes con respecto a tus hermanos en tu familia no tienes deberes con respecto a tus papás no es el primero entre los deberes que tú tienes como hijo el reconocer el agradecer el agradecer a esos papás lo que han hecho bien sé yo que tus papás son seres humanos seguramente imperfectos bien sé yo que hay cosas que puedes criticar de tu papá o de tu mamá por aquello que dejaron de hacer contigo o por aquello en lo que se equivocaron o hicieron mal pero el hecho de que haya esos errores es apenas un pretexto que el demonio pone en tu cabeza para que te vuelvas un animal ingrato una especie de cuervo porque se dice que los cuervos después de criarlos con cariño dispuestos están a sacarle los ojos al dueño no seas tú como ese cuervo ingrato el demonio te pone muy delante de ti los defectos de tus papás para llamarte a la rebeldía y sobre todo para que tengas los oídos sellados a los consejos que te dan tus papás eso es lo que quiere el demonio taponar tus oídos para que estén abiertos al chat para que estén abiertos a la pandilla para que estén abiertos a la calle para que estén abiertos al rumor para que estén abiertos a los amigos de tu edad la sagrada escritura tiene una historia magnífica de lo que le sucede a un joven cuando no oye a los mayores había un muchacho llamado Roboam era el hijo de Salomón Roboam heredó el trono de su padre Salomón y apenas recibir el trono una gran cantidad de representantes del pueblo del norte es decir de las tribus del norte de Jerusalén fueron a verlo con una petición urgente no aguantamos más impuestos ya no podemos más alivia la carga de tributo ya no podemos más Roboam pidió consejo y en primer lugar pidió consejo a los mayores les dijo que creen ustedes que debo hacer y los mayores le dijeron a Roboam esa gente tiene razón la carga de impuestos es excesiva ya no aguantan más haz algo haz algo por ellos y los tendrás siempre de tu lado pero ese consejo le pareció humillante a Roboam que era un muchachito superficial arrogante un consentido que no sabía de deberes ni de responsabilidades Roboam fue entonces a buscarse otros consejeros consejeros a su estilo y fue a hablar con los muchachos de su misma edad los de su pandilla los de su grupo los que eran tan ignorantes como él y peor de arrogantes que él Roboam preguntó a los compañeros de su misma edad ¿qué creen ustedes que debo hacer con este tema de los impuestos para las tribus del norte? y entonces los compañeros pedantes arrogantes cínicos buena vida que se habían criado con él y que sólo sabían de trago y de mujeres y de vida fácil le dijeron nada esa gente todavía da más apriéntenles otro poco que esa gente tiene déle duro y Roboam tuvo los oídos sellados a los sabios que eran mayores que él Roboam selló sus oídos a la experiencia de los mayores porque el demonio le abrió los oídos solamente para los consejos malévolos de la gente de su misma edad y entonces Roboam fue a hablar con los representantes de las tribus del norte y con una petulancia con una suficiencia con un orgullo absolutamente insoportable les dijo ven este dedo y les mostró el meñique ven este dedo les voy a contar que mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi papá mira eso y el papá era Salomón mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi papá así que vayan que allá les llegará la noticia de más impuestos lárguense de aquí así habló con petulancia con cinismo con crueldad con irresponsabilidad de este joven que tenía sellados los oídos a la experiencia de los mayores y abiertos los oídos únicamente a la gente de su propia cuerda de su propio grupo y que sucedió la gente del norte no se aguantó eso entonces se rebelaron nombraron un jefe que se llamó Jeroboam y se dividió completamente el país esa es la torpeza de una persona que no supo a quien pedir consejo entonces el demonio quiere hacerte eso querido muchacho quiere que tú estés sordo a las palabras del sacerdote mientras yo estoy hablando aquí yo sé lo que está haciendo el demonio cerca de las orejas de los jóvenes el demonio está luchando contra mis palabras cerca de las orejas de los jóvenes mientras yo estoy predicando el demonio está al lado de la oreja de los muchachos diciéndoles ese cura no sabe nada ese cura es un amargado ese cura no entiende a los jóvenes ese cura es muy anticuado ese cura admírate tapa el oído no oigas eso distráete salte de aquí que haces aquí ese es el demonio que está haciendo lo que dice la parábola del sembrador tratando de robarse la semilla de la palabra antes de que entre en tu corazón por eso queridos jóvenes que con tanto amor y con tanta solidaridad y con tanto espíritu de fe han permanecido aquí durante esta predicación yo los bendigo muchachos los bendigo porque ustedes permaneciendo aquí permaneciendo atentos ustedes están venciendo a Satanás ustedes están venciendo al enemigo fíjate fíjate lo que dice la primera carta de San Juan fíjate lo que dice les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno y un joven vencerá al maligno solamente si resiste a la tentación y la tentación que el demonio les pone a los jóvenes es no oigas a nadie más oye solamente las pasiones de tu cuerpo no oigas a la iglesia que no entiende a los jóvenes no oigas a tu papá que no te dice sino cosas aburridas y amargas oye oye solamente las voces del mundo y de la carne pero detrás de las voces del mundo y de la carne está también el demonio carcajeándose cada vez que un muchacho cae prisionero de un vicio cada vez que una muchacha empieza a pensar en abortar se carcajea el demonio y dice otra vez lo logré pero en la comunidad cristiana no podemos permitir eso en la comunidad cristiana los jóvenes y las jóvenes tienen que saber que son carne preferida del demonio tienen que saber que siempre cerca de sus orejas como en los dibujos animados siempre cerca de sus orejas habrá un aleteo tenebroso habrá unas alas tenebrosas que están tratando de sellar tus oídos para que no oigas a tu papá para que no oigas al sacerdote para que no oigas a tu mamá porque hay muchos jóvenes que se convierten con una sola predicación hay jóvenes que se convierten con una sola oración y esto le da terror al enemigo que es un gran cobarde y que pretende obrar arteramente por eso hermanos por eso mis últimas palabras en esto de la santidad de la familia son para los niños y los jóvenes ya sabes que tú también estás en combate espiritual ya sabes que tú también eres plato delicioso para los enemigos de Dios y ya sabes que si tú vives distraído que si te dejas llevar por los ídolos de este mundo vas a ser cautivo de toda clase de hierros y cadenas para carcajada y celebración en el infierno pero te digo una cosa aunque eso te haya sucedido aunque eso llegara a sucederte nunca será tarde para volver tu mirada a Jesús y para decirle Jesucristo hoy en tu nombre empiezo de nuevo hoy te digo que si hoy te digo que si vamos a ponernos de pie si hermanos